bien es otra vez aquí su amigo gris supremo todavía con el bloqueo maldita sea pero bueno lo importante de hoy de esta vez es que vamos a subir a vip 7 bueno super vip 7 tenemos dos puntos lo que nos falta entonces hay que subir vamos a comprar aceleración chan 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 ven aquí en esta parte de la carrera ya está casi casi por completarse así que abrimos y mocos aparece me pareció ahí está super vip 7 es una chulada la verdad que buenas mamadas yo que nuevas cosas tendremos por acá otra cosa pues tengo 50 mil puntos para gastar a lo desgraciado nos alcanza para pura riata pero bueno algo a nada eso es poco ya tenemos las compras de expansión de 150 mil vamos a ver nuevamente artículos tenemos acá y esta mamadita donde está donde está expansión de 150 vale 300 mil puntos vip para subir a vip 8 nos pedirá 40 millones chinguen a su madre tardaré como un año para subir a vip 8 pero bueno algo es algo que lo que vamos a comprar pues nuestra primera compra va a ser esta mamada fila de ayuda de recursos 2 otro de 20 chingues madre y ya llevamos 828 mil y pues bueno eso ha sido todo espero les haya gustado espero les interesar a este desmadre nuestro bip bip 7 un saludo un abrazo y se cuidan el chiquis triquis bye bye un saludo 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 un sal